El proceso artificial no se beneficia de la selección natural ejercida por los componentes moleculares del tracto femenino sobre los millones de espermatozoides depositados en él. Este filtro es una barrera natural y permite llegar al óvulo sólo a los espermatozoides con mayor capacidad de fecundar. La selección artificial, en cambio, tiene una lógica implacable. Producir en exceso, controlar la calidad y desechar lo peor. Los procesos de producción tienen su propia lógica y un aspecto importante de esa lógica es producir en exceso para poder seleccionar. Hasta tal punto, la transmisión de la vida humana, confiada a la producción, diluye la responsabilidad que tiene frente al hijo que han generado un hombre y una mujer, que acaba siendo algo, propiedad disponible e incluso abandonable. Que son asistidas son caras, pero más que el argumento económico pesa el conjunto de efectos colaterales para la mujer y el hijo concebido. Embarazos múltiples que además han aumentado de una manera estadísticamente muy llamativa la incidencia de recién nacidos de muy bajo peso. En el momento actual, esta incidencia ha superado ya el 15% de los niños nacidos de menos de 2.500 gramos. Y con frecuencia también, niños de muy bajo peso, de menos de 1.000 gramos, que están planteando problemas médicos asistenciales muy graves. En suma, la fecundación in vitro, además de negar al hijo producido su derecho a ser engendrado por sus padres, compromete su misma integridad física. Lo artificial hace siempre violencia a lo natural. Por ello, lo que está manipulado artificialmente no tiene las garantías que tiene la naturaleza con su propia sabiduría. Uno de los problemas que plantea la reproducción asistida ha sido el aumento del número de embarazos múltiples. La gemelaridad, embarazos triples o demás embriones ha sido un problema importante, que han tratado de resolverlo con lo llamado, efemísticamente, reducción embrionaria, que no es ni más ni menos que el aborto directamente buscado de alguno de los embriones. Hoy nadie parece sorprenderse de que existan en el mundo cientos de miles de embriones congelados en distintos centros dedicados a la fecundación artificial. Su futuro es incierto. Pueden ser implantados en el útero de su madre si el proceso con otros embriones fracasa, o en un útero alquilado. También pueden ser destruidos, pues ya nadie los quiere, y ha vencido el plazo legal de congelamiento. O, finalmente, pueden ser utilizados en investigaciones. En un anonimato ojo, los bancos de espermios almacenan semen en nitrógeno líquido. La despensa se abastece con donaciones de hombres cuidadosamente seleccionados. Universitarios, jóvenes en buena forma física, sanos y con una herencia genética impecable. Se puede concebir un hijo cuyo padre biológico sea un donante desconocido. Entre la clientela de estos bancos figuran madres solteras y parejas de lesbianas. A esos niños les gustaría conocer quién fue su padre donante. La mayoría no lo sabrán jamás.